Cállate en tus redes, fue una carnada fácil En tus mentiras este pez no fue muy ágil Solo jugaste a engañar a este rapero Que tanto te quería y tú tan solo lo bateaste Y tú quebraste este humilde corazón Puedes irte con él, ya no importa la razón Quizás eres el principio Romeo de tu cuento Con su cara bonita y con su excelente cuerpo De antocontexto me acompaña en este rato Quebraste ilusiones como yo con tu retrato Fuiste novato al que jugaste con él Al que quebraste en pedazos yo lo plasma en el papel Fuiste la miel que endulzaba mi vida Ahora el recuerdo amargo que no olvido todavía Yo que creía que eras la correcta Pero correcto fue aceptar que ya te alejas Trataré de olvidarte y ya no pensar en ti Alejarme de tu lado y sonreír Mirar al cielo y pedirle por mi corazón Que se acabe el dolor para ya No mirar atrás, no verte más Que ya no quiero ser aquel Que sufra por tu amor Es un martirio, ya yo en serio no miento Sigo esperándote desde aquel momento Te fuiste yendo lento Que ni cuenta me daba cuando menos lo esperaba Tu silueta ya no estaba ahí Dime que hago para que el recuerdo muera El corazón desespera y la verdad no se que quiera Pero espera, se que ya no volverás Aunque mire para atrás No se ni donde estas, porque, porque te fuiste Noches frías no se calientan El corazón dañado que a veces no lo aparenta Pues mi libreta no tiene hojas en blanco Escribo algún recuerdo, después lo borro y lo arranco Y siendo franco, esta canción es pa' ti Aún te amo y no debe de ser así Y siendo franco, esta canción es pa' ti Aún te amo y no debe de ser así Trataré de olvidarte y ya no pensar en ti Alejarme de tu lado y sonreír Mirar al cielo y pedirle por mi corazón Que se acabe el dolor para allá No mirar atrás, no verte más Que ya no quiero ser aquel Que sufra por tu amor Trataré de olvidarte y ya no pensar en ti Alejarme de tu lado y sonreír Mirar al cielo y pedirle por mi corazón Que se acabe el dolor para allá No mirar atrás, no verte más Que ya no quiero ser aquel Que sufra por tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!